Gael García Bernal fue nominado al Globo de Oro como mejor actor en serie de televisión musical o comedia por su trabajo en Mozart in the Jungle. Este es un año redondo para el actor mexicano luego de que Mozart in the Jungle fue nominada al Globo de Oro por segundo año consecutivo como mejor serie de televisión en musical o comedia. Además, la cinta que protagoniza Gael García Bernal Neruda, dirigida por Pablo Larraín, recibió una nominación en la categoría de Mejor Cinta Extranjera. Estas fueron algunas de las nominaciones anunciadas por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood desde un hotel de Beverly Hills a lo mejor del cine y la televisión en el 2016. Notimex.